¡Hola, hola! ¿Sabéis que estudio aquí? La carrera profesional de Iñaki, chicos, es de Langa y también todos la conocéis. Él me está contando que desde que estudiaba ya empezó a trabajar en Telebilbao, luego ETV, luego Cuatro y ahora mismo, pues bueno, todos le conocéis porque está trabajando en la Sexta. De los famosos Bilbainos que tenemos, que le queda dar, yo creo que las campanadas. Ya todo lo demás está hecho. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, le he pedido que nos haga el favor a todos de contarnos un poco su trayectoria profesional, desde cuando estuvo estudiando aquí, cómo fueron los comienzos y cómo ha llegado, pues a ser quien es, ¿no? Un periodista de prestigio que yo creo que es un poco el ideal o lo que a todos nos gustaría haber sido o a todos os gustaría ser. ¿Vale, chicos? Entonces, sin más, le dejo a Iñaki que hable. Si luego queréis hacer preguntas, él sabe que tenéis que hacer fotos, grabar vídeos, grabar audios, que es la práctica que tenéis que hacer, chicos. Así que, haced lo que tengáis que hacer vosotros y preguntar. Y ya me callo porque si no me puedo hablar yo. Venga, Iñaki, gracias por venir, sobre todo. Gracias a ti por esta presentación tan magnánima. Bueno, efectivamente, yo estudié aquí, pero bueno, antes de contaros un poco mi vida personal aquí, mi vida laboral...